La bella diosa Canales publicó una sensual fotografía en su cuenta de Instagram, la cual fue del agrado de los miles de seguidores que posee. En dicha imagen se observa a la modelo con una diminuta prenda interior, la cual permite apreciar su enorme retaguardia. De espaldas y con una apretada tanga en tonos verdes, es como Dios alució el gran trasero que constantemente aparece entre sus posteos en redes sociales. Sus seguidores le expresan comentarios halagadores, y también piropos. La imagen ya cuenta con más de 8000 me gusta y frases que elogian la belleza de Canales.